Hola amigos, en nuestro video anterior, analizamos lo que dice la Biblia sobre un juicio que se lleva a cabo en el cielo y los libros de memoria y registro que están siendo revisados. Aunque la enseñanza del juicio es ciertamente bíblica, la idea de que nuestras vidas sean revisadas en los tribunales del cielo puede parecer abrumadora. Después de todo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hoy, sin embargo, vamos a ver por qué el juicio es una buena noticia para todos los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. En la escena de juicio descrita en Daniel 7, leemos, Se sentó el tribunal y se abrieron los libros. Es en este escenario donde Jesús está de pie como nuestro abogado, intercediendo en nuestro favor. En 1 Juan 2, 1, leemos, Si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Y en el libro de Hebreos leemos, Porque Cristo no entró en los lugares santos hechos por manos, que son figuras de lo verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Por lo tanto, estamos seguros, Él también es capaz de salvar completamente a aquellos que vienen a Dios a través de Él, ya que vive siempre para interceder por ellos. En el libro, El conflicto de los siglos, leemos esta vívida descripción de lo que sucede durante este tiempo. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús, pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva, y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Y luego, leemos esta increíblemente buena noticia. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo, y su carácter está en armonía con la ley de Dios. Sus pecados serán borrados, y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Amigos, a través de la maravillosa gracia de Dios, cuando confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdona y escribe perdonado junto a nuestros nombres como si nunca hubiéramos pecado. Esto es una noticia increíblemente buena. La Biblia afirma esta maravillosa promesa. En Isaías 43, 25, el Señor declara, Yo, yo mismo, soy quien borra tus transgresiones por amor de mí mismo, y no recordaré tus pecados. Y en Apocalipsis 3, 5, Jesús dice, El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Por otro lado, sin embargo, mientras Jesús está abogando en nuestro favor, Satanás nos está acusando ante Dios, recordándole que somos pecadores. Elena G. de White describe la escena vívidamente. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de éstos los reclama como sus súbditos. Pero, alabado sea Dios, no se detiene ahí. Continuando, leemos. Jesús no excusa sus pecados, sino que muestra su arrepentimiento y fe, y, reclamando para ellos el perdón, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo, «Los conozco por su nombre. Los he grabado en las palmas de mis manos». Y al acusador de su pueblo le declara, «El Señor te reprenda, oh Satanás, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego?». Sí, queridos hermanos y hermanas, Jesús anhela salvarnos a cada uno de nosotros. Él sabe que somos pecadores que necesitamos un salvador, y sabe que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso nos invita a venir a Él tal como somos, sin demora. Nos da la increíble seguridad de que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Amigos, el tema del juicio investigativo es vital para que podamos entenderlo. Es mucho más grande de lo que podemos cubrir en estos breves mensajes. Por lo tanto, quiero animarte, si aún no lo has hecho, a descargar tu copia gratuita del Conflicto de los Siglos hoy en la URL que se muestra en la parte inferior de tu pantalla. En el capítulo 29 de El Conflicto de los Siglos, titulado El Juicio Investigador, puedes leer más detalladamente lo que la Biblia enseña sobre el juicio investigativo y cómo podemos tener la seguridad de la salvación hoy en día. Que el Señor te bendiga mientras continúas estudiando estas enseñanzas importantes a medida que nos acercamos cada vez más al fin de los tiempos. Te invito a orar conmigo en este momento. Padre Celestial, estamos muy agradecidos de que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro maravilloso Santificador, nuestro Justificador, Señor, aquel que trabaja en nosotros para ser más y más como Él, sea quien está intercediendo por nosotros ante ti. Te agradecemos que en nuestros nombres podamos ser perdonados gracias a la sangre y la gracia de Jesucristo. Gracias porque podemos enfrentar el registro de la vida porque nos colocamos completamente en las manos de Jesús. Gracias por escucharnos en esta oración. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, pedimos todas estas cosas. Amén.